Muy buenas tardes, estimado de tu auditorio, como cada lunes un gusto estar con usted. Si usted es trabajador o bien patrón y tuvo trabajadores en este pasado 2023, esta información le va a interesar, ya que estamos por iniciar el mes de mayo y de acuerdo al artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores participarán de las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hoy en día, ese porcentaje es del 10%. Para efectos de la Ley Federal de Trabajo, se considera utilidad la renta grabable de conformidad con la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Cuándo debe pagarse esta PTU? Bueno, la ley nos dice que dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. En el caso de las personas morales, se tiene al próximo 31 de mayo para cumplir con esta obligación y para las personas físicas al próximo 29 de junio. ¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidades? Todos los trabajadores y las trabajadoras al servicio de un patrón, siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días del año en que se repartieron utilidades a repartir. En este caso, en el 2023, cabe mencionar que las mujeres con incapacidad pre y postnatal, así como los trabajadores con incapacidad temporal por riesgo de trabajo, son considerados como trabajadores en servicio activo para el reparto de la PTU. Ahora bien, ¿quiénes no están obligados al pago de la PTU? En primer lugar, las empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones, así como las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años de operación, las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada, así como el seguro social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. ¿Y quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades? Bueno, no tienen derecho los directores, los administradores y gerentes generales de las empresas, así como los trabajadores del hogar. Por tiempo, hacemos una pausa y los espero el próximo lunes con el siguiente tema. Muchas gracias. Gracias.